Mediante acciones en contra del tráfico de estupefacientes, el Departamento de Policía Valle logró en las últimas horas la incautación de más de media tonelada de alucinógenos y la captura de siete personas en operativos realizados en el norte del Valle y en Buenaventura. Inicialmente en el municipio de La Unión son capturadas dos personas quienes fueron sorprendidas transportando más de 70.000 dosis de clorhidrato de cocaína. Nuestra seccional de tránsito y transportes da unos golpes contundentes contra el narcotráfico en el departamento del Valle del Cauca. A la altura del municipio de La Unión se logró un importante resultado. Se logró la captura de dos personas que se movilizaban en un vehículo tipo automóvil donde transportaban en la modalidad de caleta más de 74 kilos de clorhidrato de cocaína. En Bolívar fueron capturadas otras dos personas quienes se encontraban custodiando un vehículo tipo automóvil en el cual se hallaron más de 140.000 dosis de marihuana. A la altura del municipio de Bolívar, mediante acciones en contra de todas las manifestaciones del delito como es el tráfico de estupefacientes, se capturan a dos personas quienes se encontraban en un vehículo tipo automóvil, el cual al ser verificado por nuestras unidades policiales fueron hallados en su interior más de 140.000 dosis de estupefacientes tipo marihuana. Entretanto, en Buenaventura, fueron incautados 171 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en vehículos de servicio público. El primer procedimiento llevó a cabo en la Comuna 1, donde se registra un vehículo de servicio público tipo taxi, hallando más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en dos maletas. Se logra la captura de dos personas. El segundo procedimiento policial se llevó a cabo en la Comuna 3, donde al verificar un vehículo tipo taxi, el cual estaba abandonado, se halló en su interior 71 kilos de clorhidrato de cocaína. Importante resultado, sacando de las calles este estupefaciente que tanto daño hace a nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento del Valle y especialmente en el distrito de Buenaventura. La policía también reportó el hallazgo de ocho paquetes con marihuana en el interior de una camioneta que se movilizaba a la altura del peaje de Betania, municipio de San Pedro. Capturados elementos materiales probatorios y evidencia física, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.